que con los cuales he podido conversar, no con todos, somos cinco parlamentarios, con los que he conversado, ellos no van a apoyar a la posición del fujimorismo. Porque vemos que quieren tomar el poder y no sancionar un asunto irregular que se tiene que investigar del señor Pedro Pablo Kuczynski. La gran mayoría, creo que cuatro de ellos, votaremos para no apoyar a las pretensiones dictatoriales en el Perú. Víctor Andrés García Belaúnde se iba a votar por la vacancia. Víctor Andrés García Belaúnde, que es vocero, vote a favor. ¿Y cómo no te dice que congresista? Bueno, como es un asunto de conciencia, es un asunto de conciencia. ¿Es que ha sido contundente el discurso del presidente Kuczynski y de su abogado? Repito, no ha sido totalmente contundente ni ha despejado totalmente las dudas, porque siguen saliendo documentos. Y eso conlleva a que el partido, mi partido, mayoritariamente está exigiendo una investigación prolija. Que venga a la Comisión Lavaillato, que vaya a Fiscalía y luego al Poder Judicial para establecer su responsabilidad. Pero, de ninguna manera, vamos a ayudar, apoyar, repito, a personas que ya están mostrando una conducta prepotente y dictatorial. No solamente en el Congreso, sino con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional. Están tomando el Consejo Nacional de la Magistratura. Se están infiltrando en la Contraloría General de la República con personas allegadas al fujimorismo. Eso no lo podemos permitir, porque ustedes entenderán que el presidente Belaunde se enfrentó en 1956 a la posición dictatorial de Odría, que no permitía que participe en las elecciones. Y luego también sufrió el golpe de Estado por el señor Velasco. Y, consecuentemente, nuestra posición siempre ha sido democrática. Ahora, nunca podríamos apoyar la posición fujimorista que tiene raíces dictatoriales. ¿Es un golpe de Estado para usted, entonces? Es una posición dictatorial abusiva, prepotente. Repito, que no tiene por objeto sancionar a alguien a través de un juzgamiento político aquí en el Congreso. Sino tomar el parámetro, sea como sea. Porque imagínense, en casi seis días se está pretendiendo decidir una vacancia del presidente de la República. El mismo viernes pasado se dio cuenta de la presentación de la moción y luego, el mismo día, se discute la admisión a debate. Cuando, obviamente, lo que se tenía que hacer es presentar la moción y, a los días, discutir la admisión de debate o al debate de la moción. Hasta en la interpelación de los ministros pasa eso. Se esperan varios días. Ah, no, acá simplemente se está juzgando sumarísimamente. No, acá simplemente se está juzgando sumarísima.